Pero que viva, que viva, que viva la soltería Ay, 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 compadre me disculpa No, 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 yo no pensé que usted era novio de ella Yo no pensé que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía su historia Y la mamada nunca me lo dijo Ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Y eso era lo que decía Ay, que se me ha amanecido Y que quería ser novia mía Y que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se me ha amanecido Y que quería ser novia mía Ay, y usted no sonado Y usted enamorado Cuidado como una vaina Y que viva la soltería Y que viva la soltería Y que se me ha amanecido Y que quería ser novia mía Saludos a César Barrios Esta es su agrupación Ya saben Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!